Bueno, nosotros veníamos a conseguir la victoria y no lo hemos hecho, entonces es una pena porque dejamos escapar dos puntos que nos hubieran ayudado a meternos de lleno o prácticamente acercarnos, no meternos de lleno, pero acercarnos a los puestos europeos que veníamos de dos victorias y bueno, habíamos cogido confianza. Dejamos la portería a cero, que también es importante porque veníamos encajando muchos goles durante toda la temporada y bueno, un punto que lo tenemos que hacer bueno la semana que viene contra el Eche. Sí, ese es el aspecto positivo, el equipo ha competido en todo momento y no es sencillo aquí y bueno, como he dicho, es una pena que no hayamos conseguido tres puntos, tenemos que intentar llegar más al área contraria y hacer un poco más de peligro que creo que nos ha costado bastante hoy y bueno, creo que ha sido un partido muy igualado, el empate es justo y a seguir. Sí, tenemos la vía de la final de la Copa que obviamente está ahí y es una final por un título y una clasificación a Europa y vía Liga pues quedan aún bastantes puntos por jugar, si no me equivoco 30 y bueno, no estamos tan lejos, no está todo decidido, entonces tenemos que seguir peleando por ello. El Elche, pues bueno, viene de conseguir creo que la victoria hoy en casa del Granada y bueno, ha sacado tres puntos muy importantes, creo que le viene bien para ellos, para la salvación, están un poco más tranquilos y bueno, quizás también esa victoria les puede dar confianza, pero nosotros intentaremos ir a ganar allí. El Valencia, pues es un club muy grande, tiene una afición enorme y bueno, hoy han venido muchos a apoyarnos e incluso por todo el estadio, así que muy contentos por ellos, que espero que estén disfrutando, hoy no les hemos podido regalar la victoria, pero bueno, esperemos que el próximo que vengan con otra leche, sí.